...tener que trabajar en equipo. Le pedimos a Isabel y a Manuel que se acerquen. Felicitaciones entonces Pedro, Sabrina, Alejandro, junto con Daniel y Natu, siguen en el gran premio de la cocina. Y ahora, sí, llegó el momento decisivo. La definición de nuestro jurado está entre Manu e Isa. Isa, imagino que ya lo venís anticipando, que te veías estando acá frente al jurado con una posible eliminación. ¿Querés agregar algo antes de escuchar la definición? Yo quiero... Yo quiero renunciar. La verdad que no lo estoy pasando bien. Estoy en el lugar que soñé, pero no lo estoy pasando bien. Así que... Hasta acá llegó mi amor, me parece. No tengo fuerzas para seguir adelante. No quiero tener que pelearme para que me escuchen, para que tomen una sugerencia. Estoy de acuerdo con Felicita completamente. Yo soy fanática del programa. Y creo que el equipo no entiende que en esta etapa nos tenemos que apoyar entre todos, nos tenemos que escuchar y tendríamos que tratar de pasar los siete. Hay muchas individualidades muy fuertes. Algunas no me quieren, es evidente. Así que es que yo hoy lo libero a Manu. Antes que... No hace falta que me voy yo. Quizá por supuesto que enseguida vamos a escuchar al jurado y vamos a ver qué es lo que piensa y resuelve respecto de esta situación. Antes que nada, la verdad es que es doloroso para nosotros, para mí, entiendo que para todos, que vos no te estés sintiendo cómoda. Entiendo que tiene que ver con un funcionamiento de equipo, nada tiene que ver con el resto. No, 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 por favor. Pero no es feliz para nosotros que vos te estés sintiendo incómoda. No, no. Aparte, la producción estuvo siempre atenta. Más de una vez ustedes le dijeron, o Juan, o vos, o el jurado, Isabel tiene que cocinar, Isabel no tiene que entrar en el último cambio. Se lo han hecho, pero mi equipo no escucha, no le interesa. Y bueno, entonces mi decisión ya está tomada. La verdad que ya está tomada. Lo consulté con mi familia, mi familia me apoya. Lo pasé re bien igual. Vine con ganas de aprender y aprendí un montón de cosas. Era mi sueño estar acá, lo cumplí. Voy a seguir mirando el programa con mi nieta feliz y contenta desde casa. Les agradezco muchísimo porque la verdad es que lo pasé lindo. Cuando estaba ahí atrás lo pasaba mal, pero después estaba todo hermoso. Así que me voy contenta. Y quizás un poco fue mi culpa no haberme expresado antes y haberles dicho lo que me estaba pasando. Porque no tendría que haber llegado a esto, quizás. Pero bueno, ya está. No hay culpas, Isabel, no hay culpas. Hay responsabilidades y también son experiencias nuevas en las que uno, bueno, tiene que aprender a desenvolverse y manejarse. Ya harás un balance de todo lo que tengas que hacer. Escuchamos al jurado a ver qué es lo que tiene para decir. Sí, Manu, vamos. Sí, sí, sí. Cris. Bueno, soldado que huye, sirve para otra batalla. Te aceptamos esa renuncia. Igualmente la decisión del jurado era que estabas eliminada vos también. Lo teníamos que definir entre Manuel, que fue una semana de eterno ayudante, que nunca hizo un plato entero, salvo un pescado que tampoco estaba bien hecho. Y entre vos que no lograste la dinámica del equipo, que también fuiste capitana. Ese día vos te mandaste al banco. O sea que me gustó tus palabras, que todos son un poco responsables de esta eliminación. Sí, algunos más que otros. Pero bueno, me voy con el... ¿Cómo explicarles? Yo quizás soy de otra época, ¿no? Y algunas cosas me duelen más, quizás. Los jóvenes son más dinámicos y ya está. No quiero irme dejando una mala impresión de mis compañeros. No sucedería nunca eso, porque te pudimos conocer en este tiempo y descubrimos a una Isabel buena persona, con linda energía. No me llores más. Buena persona, con linda energía, con ganas de compartir, de aprender. De más allá de la edad, como vos decís, que tenés y de tu generación. De animarte, de animarte, de anotarte, de venir, de tratar de adaptarte. De haber encontrado momentos para poder decir a tu manera, con tus posibilidades, a tus compañeros que estabas necesitando otra cosa dentro del equipo. A ver, yo me siento capaz de presentar un ojo de bife a punto, o un Vitteltoner rico. Yo estoy segura que la sazón que le puedo dar yo, y perdón que ahora me metan con mis compañeros, a los tomates rellenos no se la puede dar nadie. Porque yo tengo esa cosa que me da la edad y la experiencia, y ellos no la saben, no la supieron aprovechar. Entonces, ¿para qué me voy a seguir quedando? No, ya está, ya está. No me interesa ganar con otros métodos, no quiero traicionar mi esencia. No quiero que mi nieta me vea diciendo que me hago cargo de cosas que no hice, o no quiero eso para mí. Pero además, como digo yo siempre, lo importante no es el final, lo importante es el trayecto, y si el trayecto no te está teniendo contenta, entonces es una decisión acercada, más allá de que a nosotros nos duela. Van a estar mejor. Deja de decir pavadas, querés. Un fuerte aplauso, por favor. El equipo, el equipo bastante rico. Lo importante es que vos te sientas bien, que vos estés bien. Un placer conocerte, un aplauso enorme de todo este equipo. Bueno, podés ir a saludar a tus compañeros, porque más allá de las circunstancias que te compartieron muchos días, y seguramente tenés ganas de saludarlos y despedirte. Vaya, Elisa. Listo, gracias, mi amor. A vos, preciosa. Reina, un gustazo. También al equipo verde. La primera vez que nos pasa una situación así. Sí, difícil, porque por supuesto que más allá de los resultados en la cocina, el equipo que gana, el que no gana, siempre nosotros hacemos alusión a que lo importante es que esta es una experiencia que sume, que aporta, que se vayan enriquecidos y contentos. Bueno, acompañamos la decisión de Elisa, que si necesita estar en su casa, porque acá no se la está pasando como ella hubiera querido, entonces que nos acompañe viendo el programa de su casa, como lo hacía antes de estar en su casa.